Vamos Esmeraldas a ser para crecer, a ser para construir. El ingeniero Víctor Hugo Estupiñán Echeverría fue designado como nuevo gerente de la empresa pública mancomunada de agua potable y sanamiento Esmeraldas, dentro de la reunión de trabajo establecida por los integrantes de la mancomunidad conformada por los municipios de Esmeraldas, Atacames y Río Verde. El nuevo gerente dijo asumir el cargo con mucha responsabilidad a fin de que los esmeraldeños cuenten con el servicio de agua potable de forma permanente. Como esmeraldeño me siento muy satisfecho de poder asumir este reto y espero contar con la colaboración de los señores alcaldes que son parte del directorio y especialmente de la ciudadanía. La ciudadanía es un aliado importante por muchas razones, tienen que ayudarnos a cuidar el sistema, un sistema que es nuevo pero que no es total, tiene que empatarse a todas las redes antiguas que había. Esa es una tarea muy complicada y tenemos realmente un papel importante en cada uno de los señores dirigentes barriales. La alcaldesa y presidenta de la empresa mancomunada de agua potable, Lucía Sosa, estableció que se cumple con todos los procesos para que sea la empresa mancomunada quien asuma las competencias del agua que tanto necesita la ciudad de Esmeraldas. Nosotros estamos decididos a que este proceso llegue a feliz término, por eso estamos ya con presidencia, ya tenemos un gerente, tenemos un orgánico funcional que establece el modelo de gestión y luego desde ahora comenzar a ver o a revisar los términos de referencia que signifique en los próximos días o meses elevar a licitación internacional a un aliado estratégico que venga también con un fondo para que gerencie el sistema. Edison Manjarres y Elvis Mendoza, vicealcaldes de los cantones Atacames y Río Verde, destacaron la designación del ingeniero Víctor Hugo Estupiñán como nuevo gerente de la empresa pública, lo que sin duda permitirá se aceleren los procesos para mejorar la distribución del servicio de agua potable en los tres cantones. Esperemos ya con el nuevo gerente también que se posesione y que esté dando más rienda a este proyecto que necesitamos urgentemente para los Atacameños. Yo creo que partiendo de ahí vamos a ya seguir en paso firme para lograr el sueño de estos cantones que es tener agua permanente 24-7. Quiero reiterar y decir que es una decisión unánime nombrar al ingeniero Víctor Hugo Estupiñán primero porque es conocedor del proyecto, nosotros no estamos para improvisar y consideramos que tenemos que nombrar a un personal calificado que tenga toda la capacidad de sacar adelante este proyecto. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. Alcaldía de Esmeraldas.